¡Mira lo que nos acaba de llegar! ¡Pero qué es lo que tienes ahí! Es lo que estábamos esperando. ¡Es potente, eh! ¡Potentísimo! ¡Glipa! ¡Vaya par se ha juntado! ¡Ya es! No sé, a lo mejor lo veo como un poco rojo, ¿no? ¿Qué rojo? ¡No! ¡Qué va! ¡A ver si está perfecto! ¿Sí? ¡Me encanta! ¡Oye! ¡Buena! ¡No! ¿Sabes? ¿Me dejas sentar? ¡Bien, directo! ¡Ahora no puedo ir! ¡Ahora sí que me cago! ¡Dirito! De dormir, es de los tres pu... ¡Gratis, mano! ¡Nos han cortado los fundos! ¡Que no me hecha feo el cazco! ¡Consejido! ¡Bienvenidos a nuestro proyecto emparejado! ¡Somos Iván Icaral! ¡Y esto es... ¡Kings Dogs! ¡Gracias! Gracias por ver el video